Uno, tiempo Estoy con soca, le callo la boca Lo siento, estoy a la sombra y a ti el sol pues ya te sofoca Sabes que te digo, te voy a tirar aquí una soga Simplemente para que te quedes ahora muerta Mira la sombra, porta un eclipse Cojo tu cabeza, la pongo a rodar yéndose, conformo una elipse Así como ya vine, así como yo ya vine Sobre rap, sobre boom bap, creo que me transformo en una esfinge En una esfinge, y todos los finges allí Yo lo siento pero sabes que la medalla es pa' mi Porque, porque me lo gano cada día aquí Simplemente soy persona y también MC Eres persona, eres MC, seguramente lo partes allí Ve pa' Madrid, vete para allí, ven el seguro que te hace school Mirate como se hace, así es como ya se complace Ve a una plaza con los mejores paña, a ver entonces que coño haces No me hacen esquí, ya te lo hicieron a ti Pagas esos fuiste tú para representarme a mí Y yo orgullosa, pero te tiro a ti de esas cosas ¿Por qué? Porque es mi ventaja y lo siento, soy orgullosa Y eres orgullosa, no porque sea diosa No porque sea hermosa, no porque sea preciosa A ver si lo entienden, los que tienen polla Se la respeta por el mero hecho de que es un ser humano, una persona Iba a alguna joya, no tengo polla pero igualmente sabes que se corona Esta tía en la melodía y tú aquí fingías Lo dije antes, ya estás en el suelo en la lona Dime que coño yo finjo, dime que coño yo finjo Si genero un orgasmo cada vez que saco todo este lirisismo Si genero un orgasmo, porque yo todo os lo plasmo Hablábamos de sol y eclipse, creo que ha llegado ya el ocaso Ha llegado el ocaso, ¿acaso es que no me has escuchado? Sabes que estoy aquí, te he atrapado con el sonido porque yo lo he logrado Tengo el alma y esta lo plasma porque ese es mi nombre ¿Cómo? Tú ya te escondes Lo siento, pero voy a ser perco un hombre ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me vas a atrapar? Si estamos fluyendo, sobra lo que a mí me gusta fluir, que es el trap Si todo el mundo hace creer cuando estoy en la instrumental Si mi instrumento es mi propio ego, aquí eso no tengo, no tengo vanidad No tienes vanidad, yo creo que para la humanidad Simplemente si no estuviera, pues estaríamos mejor y ya está Porque sabes que yo te puedo aplastar aquí en la batalla Luego fuera de aquí, pues sabes que te voy a admirar Última Yo no estuviera, estaría mejor Esa rima, ¿quién coño la gritó? ¿Quién coño representa? La mujer y el hardcore Así creo que todos apuntaban en la misma puta dirección Tiempo, 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 tiempo Batallón, señores, batallón Nada más, nada más es uno, tiempo Hermano, déjame al menos echar un buchito Hermano, vamos a hacerlo tranquilito Hará la nueva moda rapear con dos minutivos Porque ninguno puede hacerlo modo superlativo No pueden hacerlo superlativo, yo me activo y por eso sabes que ahora me supero No espero a tener el modo iniciativa porque simplemente se activa y yo puedo Sigue la iniciativa, no fumes la sativa Porque luego los niños no encuentran la salida Lucas Funes dice que los niños aquí están sufriendo porque pocos supieron salir del agujero No supieron salir ya de la calle Y a sus padres les pidieron que no les falle Ni un detalle, que es lo que pedimos ahora todos Poder pongan los codos y venga vamos a la calle Mira a los niños que vienen hablando de calle Pero luego le roban el dinero a sus padres Para lanzárselo en puta droga, esa es tu soga A ver como coño te enteras tu compadre No se enteran y es que no miran Solamente miran ellos por sus prismas y se irritan Con todas las cibas o simplemente es que los miran cuando ellas silban Mira, yo tengo dos carreras con una beca Y yo no me pongo a rezar a ninguna meca Me lo saque yo sola, yo no soy feca Yo voy de ral, escribo las letras y sin careta Su carneta más cara es tu alma El espíritu porque sabes que a mi ya me traes calma Y adoro siempre el buen poder de una mujer o de un hombre Ya sea soca o sea karma ¡Tiempo! ¡Ruido! Jurado, quiero tu fallo A mi izquierda soca, a mi derecha sobley En 3, 2, 1 ¡Se la lleva soca!